Power Wash 2.0 Los mejores resultados de lavado con el menor consumo energético, incluso para cargas pequeñas de ropa. En la mayoría de lavados no se aprovecha la carga máxima de la lavadora. En ese caso el consumo energético por kilo de ropa es mayor que al lavar una carga completa. Con Power Wash 2.0 podrá lavar cantidades pequeñas de ropa de forma eficiente. Esto se consigue gracias a la innovadora tecnología Spin Spray que permite un nivel de agua especialmente bajo en el lavado principal, consiguiendo así ahorrar energía en el calentamiento. Y así es como funciona. Primero entra agua en el tambor. Después un centrifugado corto y rápido calcula la cantidad de carga y ajusta el programa de lavado. Una vez finalizado el reconocimiento de carga, gracias a la tecnología Spin Spray, se humedecen las prendas de forma especialmente eficiente. El aparato realiza un centrifugado y extrae el agua jabonosa de las prendas. Al mismo tiempo se pluberiza agua sobre la ropa de nuevo. Se realizan tantos ciclos Spin Spray como sean necesarios hasta conseguir que las prendas estén humedecidas homogéneamente. Así se garantiza una eficiencia óptima de lavado. La fase de calentamiento comienza cuando las prendas están perfectamente humedecidas. Para ello se vaporiza una pequeña cantidad de agua en la cuba y así se calienta la colada. Gracias al procedimiento especial de calentamiento y a la tecnología Spin Spray, Miele alcanza los mejores valores de consumo. Power Wash 2.0. Los mejores resultados de lavado con el menor consumo energético, incluso con cargas pequeñas de ropa. ¡Gracias! ¡Gracias!